Continuamos con este grandioso concierto musical Robert Tinta Y toda su fuerza Y sentimiento Canta Rambito Ya no me gustes Ni me mires con desprecio Ya no pretendas Que de amarte como antes Ya no me gustes Ni me mires con desprecio Ya no pretendas Que de amarte como antes Ya no Con el enferme Ya no podrás más Mi otro amor ha terminado ya En mi pecho Ya no hallarás más El amor que antes yo tenía ¿Cómo terminó? Con el enferme Ya no podrás más Nuestro amor ha terminado ya En mi pecho Ya no hallarás más El amor que antes yo tenía Para mis adorados padres Francisco Tinta Mi mamacita Dolores Un cariño para mi hija Magaly Pacheco por Arequipa Y no me gustes Y no me gustes Y no me gustes Por haberme alejado Te lo presentes Te lo presentes Y no me gustes Y no me gustes Te lo presentes Y no me gustes Con el enferme Ya no podrás más Nuestro amor ha terminado ya En mi pecho Ya no hallarás más El amor que antes yo tenía En Guancadé En Guancadé Ahora por ti He perdido la fe Con tus engaños Que has hecho conmigo Ante el señor Todo lo sé pagar Por darme hoy Tanto sufrimiento Y como toman Por cajas De cerveza Los amigos del Ubricito Visa Salucha, salucha Ay, 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 ay Es el marco musical Los apasionados del Perú Robert Pinta El Ramito Yo soy Rony Fuerte los aplausos